¿Qué es el sector interno? Para que tengan mejores condiciones salariales, para que les reconozcan la asignación por hijo que paga Cristina Kirchner en la provincia. Por estos proyectos tengo que estar yo. Y dejar el partido para gente valiosa que nos pueda convocar, que nos pueda unir. El problema de los radicales es que no nos convocamos. El que gana, gana solo y el reto queda afuera y el que queda afuera no se integra. Bueno, necesitamos que alguien con un sentido mayor de la política y del consenso nos pueda reunir a los radicales y tener un proyecto común para la sociedad. ¿Esto se está hablando internamente? Mira, hay un consenso mayoritario de la dirigencia del interior. ¿De qué? De que es total, usted va a cualquier punto de la provincia. De hecho, 15 departamentos no trajeron una ficha de afiliación. Y me siento orgulloso como presidente de la capital de haber aportado 1.200 fichas. Porque el otro sector en la capital solamente aportó 300 fichas. Es decir, seguimos siendo el sector que más aporta militancia al radicalismo. Gracias.